Voy, pues ya, pues. Tiene que ir a ver... En cargo al Ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, pues, para ir para allá pronto. Allá lo esperamos, mire, para que usted vea que nosotros, los venezolanos, a través de todo esto que usted ve, también somos, en agricultura somos potencia. Esto que usted ve aquí, esto es una papa sacada por nosotros mismos, que no tiene que envidiarle a otro país. A lo que sea, pues. Bueno, en Mérida, en el Páramo. Y esto es una que queremos que sea de propiedad social. Que esto no se venda la patente, como lo hacen los otros países. Yo saco esta semilla, cobro mi patente. No, esta es de propiedad social. Pero esta es las papas que hemos comido toda la vida, desde nuestros ancestros, las papas negras, las papas nativas. De aquí podemos sacar infinidades. Papas sabrosas, ¿eh? Pero de aquí, esto es nuestro, porque lo tenemos en Mérida. Ustedes lo han rescatado y lo están conservando. Y hay un proyecto también, como decidencia, rescatando la semilla. Porque aquí hablamos, presidente, y es importante que entiendan, los que nos dirigen, que nosotros tenemos tres cosas importantes para nosotros ser potencia. agua. Y usted ha ido muy... Y se felicita por eso. Suelos. Y la tercera parte son semillas. Porque nosotros somos, netamente, como hablaba el señor, importamos muchas semillas. Pero nosotros tenemos las condiciones, y hay respuesta de esto. Y nosotros hemos avanzado mucho en esto. Bueno, hay que articular la capacidad de conocimiento con la producción. Pero, presidente, mire... Micrófono para Diosdado, que quiere hablar también. No, sigue, completa tú tu idea. Pero, presidente, mire, aquí tenemos... Déjame leer, ¿qué tiene esto aquí? Esto es del año pasado, del evento que... Miren lo que dice aquí. El que no tiene quien lo mesa, saca la pata y se mece. Tú mismo eres. Estén en la maca. Estén en la maca, pues. Mire, pero, presidente, aquí tenemos esto. Son semillas que nosotros tenemos allá. Que el problema de la carabota... Esto nosotros... Esto no es carabota, esto es arveja que se da a esa altura. Arveja. Arveja. Pero también tenemos... Es una maca, un... Esto es haba. ¿Hin? Haba. Que esto... Pero nosotros vamos en el... En las cosas de producción de semillas. Que es mucho más distinto en producción para comer. Pero si nosotros tenemos nuestras propias semillas y tenemos el banco de semillas y tenemos una ley aprobada de semillas soberana de nuestro país sin patentes, sin transgénicos, que aquí tenemos al presidente de la asamblea, que por ahí es donde se aprueban las leyes, pero sin patentes, sin que nadie den cobre, porque yo saco una semilla y yo cobro la patente. No, cero patentes, que sea de propiedad social. Toda nuestra semilla. Y es importante saber... Pronto nos vemos allá. Lo esperamos. Hay que tomar en la mano estos proyectos. Porque de aquí depende del futuro. ¿Sabes cuánto gastamos nosotros anuales importando semillas? En papa son 400 millones. Todo, todo... Y de paso, traemos de Canadá, Canadá subsidia a su... a su productor... A su productor. ¿Y quién sabe qué semillas nos envían? Ajá. Y de paso, nosotros con el dólar preferencial todavía subsidíamos dos subsidios. Mientras esos dólares, que subsidíamos a ellos... Nosotros más adelante podemos exportar. No, no, no. Pero es que ya... Ya hay unos pasos grandes. Tiene que ir a ver usted. Tiene que ir a ver para que usted... Mira, mírame aquí. Pronto nos vemos en Mucuchilla. En Mucuchilla. Pronto, muy pronto. ¿Viste? Bueno, felicitaciones. Tocame una foto, presidente. Venga, para acá, pues. Diosdado Cabello, ¿qué dice? No, presidente. Casualmente, casualmente, esta semana, el día jueves, hubo una reunión con la Comisión de la Asamblea Nacional, una comisión que fue estructurada con ese fin, y el Ministro de Ambiente y el Ministro de Agricultura, para trabajar el tema que está diciendo el compañero para la ley de semillas. Nosotros apoyamos totalmente la propuesta de la eliminación del transgénico aquí en Venezuela. porque eso, lo que ha servido, lo que ha servido es eso que usted dice, ve, ¿qué traerán esas semillas que vienen para acá para Venezuela? Así es. ¿Cómo las generan? Y si tenemos nuestras semillas originarias, autóctonas, sanas, natural... Hay que proteger las semillas nuestras. Antes que se vaya, antes que se vaya. Mire, aquí está una investigación que se hizo de las papas nativas, mire. O sea, no estamos hablando... ¿Me la vas a dejar? Ah, no, porque esto lo mostramos allá, pero se lo podemos... Se lo prometo, se lo mandamos con Manuel. Sácalo una copia. Ah, bueno, pero ahorita si la saqué... Mire, estas son papas... Estas son las papas nativas. Todo el estudio que se hizo... Correcto. Vamos a continuar acá, que es larga la jornada hoy aquí. Larga, camarada. Rodolfo, el innovador. Bueno, mi nombre es Gustavo Rodolfo, soy innovador. Yo diseñé esta máquina recolectora de leguminosa para pequeños y medianos productores de Venezuela. El objetivo de esto es poder fabricar en Venezuela nuestra cosecha para cosechar frijol, carota y soya. Y ahorrar divisas. Porque todo lo que vemos aquí es hecho en Venezuela. Todas las piezas. Son tres prototipos que conforman uno solo. Es aquel rojo que está allá, que es la tolva, la que se encarga de almacenar el grano y limpiar y ensacar. Esta se encarga de cortar la planta y almacenarla para la desgranadora, que es esta que está aquí. Son tres prototipos y todo tiene seis funciones. Que es mejorar el suelo, desgranar, almacenar, limpiar y ensacar. Y todo hecho en Venezuela, 100% hecho en Venezuela. Bueno, hay que invertir con fuerza en esto, Gustavo Rodolfo. Gracias. A la orden. Que Dios los bendiga. Que vive el Guarico. Que vive el Guarico. No ha escuchado a Armando Martínez que dice, ¡Guarico, Guarico, Guarico, Guarico! Bueno, vamos. Le quiero entregar este folletico. Venga, para acá. Tú sí me das el folleto, ¿eh? Allá no me lo dieron, lo de Mucuchille. No le sacó copia. Ah, gracias. Recolector. ¿Ya le están sacando la copia? Ok. Silvia, por favor. Llévame esto y me lo das ahora. Por aquí tengo... Tú también eres músico, dice tú. No. Ah, tiene que haber músico y poeta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? ¿Tú eres el clon de él? Sí. Él dice que sí. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. La Patria sigue. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Muronto. Proyecto Muronto. ¿Cómo están ustedes? Bueno. Vamos a ver. La Patria sigue. Ángel Colmenares. Ya vamos para acá. Primero vamos a ver este proyecto, ¿verdad? Desarrollo de instrumentos musicales digitales basados en tecnología táctil. Ah, esto sí no lo había visto. Tremendo, mira. Vamos a ver. Diosdado es experto en música y en baile. El primero. Sobre todo en baile. ¿Están conectándolo ahorita? ¿Están conectándolo ahorita? Descodificadores TDA hechos en Venezuela. ¿Cómo vamos a explicar esto? Están asegurando la conexión. ¿Apenas está en la conexión? Bueno, pero podemos irlo explicando. Sí, dale. Ok, gracias. Presidente, saludo. Bueno, mi proyecto consiste, tiene como objetivo principal, acercar la creación musical a la gente común. Es decir, en los años 70, la ciencia de la computación estaba reducida al uso de científicos, ingenieros y muy limitados. Bueno, a alguien se le ocurrió que podía existir la computación personal y fíjate todo lo que ha llegado desde entonces. Hoy nos podemos sentar a escribir un correo y mandarlos 100 veces a 100 lugares distintos. Bueno, entonces, así como la computación se acercó a la gente, yo quiero que la música no sea un coto limitado para, de cierto élite de personas que, bueno, se dedicaron a la música. Entonces, bueno, esto está basado en tecnología táctil, es decir, que se elimina de cierta manera el esfuerzo físico que hay que hacer. Yo estudié guitarra y notaba que gran parte de las lecciones que tenía que aprender y de las obras, el esfuerzo físico me llevaba la mayor parte del tiempo. Y la interpretación, que es lo más importante, así como uno cuando uno lee, no es lo mismo leer un poema que recitar un poema, ¿verdad? Esto es una especie de nueva tecnología o de nueva generación de instrumentos musicales. Exactamente. Utilizando, bueno, la tecnología digital. ¿Y a la...? ¿Ya está conectado? Esto es un piano. Yo va. Bueno, yo la llamé arpa plana porque no tiene tecla. Pero hay que esperar a que cargue la computadora. Tiene que cargarse el programa. Esto es una batería. Este es de percusión. Se le ve cargar batería. La frase que me inspiraba cada vez que estaba trabajando. Ah, Chávez vive, pues. La frase que me inspiró y... Tú, una marimba. Tiene la particularidad, presidente, de que se le puede cambiar la escala. La música venezolana se toca en la escala mayor. Pero si yo cambio la escala a escala de blues, por ejemplo... Ahí tengo las notas de la escala. Cosa que no se puede hacer en un teclado convencional porque no coincidiría en las notas. El patrón no se repetiría. Ya que está cargando y ahora le tumbó la señal. Estilo así como el de púrpura profunda en los 70, ¿verdad? Sí. John Lord. Ok. Este... Y esto es... Esto es una batería, ¿no? Ajá. Aquí está el tambor principal. ¿Eh? Bueno, para que ustedes vean todo lo que... Ok. Nuestros científicos, nuestros profesionales están creando para el desarrollo de la cultura. Aquí se toca en el aire, sin tocar. ¿Cómo? Se toca en el aire. Ahorita lo conectamos. Está basado en el primer instrumento electrónico de la historia. Lo realizó el físico ruso León Teremín en el año 1921. Consistía en dos antenas que al acercar la mano uno variaba la capacitancia del circuito y entonces oscilaba, ¿no? Había un sonido ululante allí. Ya. Bueno, todo esto es la exposición del cuarto congreso de ciencia y tecnología para seguir articulando, integrando, desarrollando la ciencia, el conocimiento, la tecnología con las necesidades del desarrollo cultural, social, económico de nuestra Venezuela. La base de la Venezuela potencia es su desarrollo científico, su desarrollo tecnológico, el desarrollo del conocimiento. Articular la universidad con toda la sociedad. Articularla en una sola acción. Mira, por aquí tenemos entonces ya... Miren. 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 Esto es como una sinfonía de los fantasmas, mira ¡Gracias! Maravilloso, maravilloso. Víctor Hernández, te felicito. Sigue adelante en todo esto. Aquí tenemos entonces a los muchachos del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, ¿verdad? Que tienen sus antenas. Tenemos que retomar con fuerza el plan del TDA. El TDA. Y ahora aquí al final tenemos entonces innovar, aplicar y transformar, ¿verdad? Vamos a darle el micrófono para que nos presenten la creación. Manuel, aquí estamos en la sexta exposición. Explica algo tú en adelanto. Básicamente dos proyectos aquí muy importantes. Hay varios, presidente, pero le resalto los dos que están físicamente. Muronto es la fundación de la Fuerza Armada para Ciencia y Tecnología. Muronto, en una de las lenguas indígenas, en la Pemón, significa coraje, valor. Por raciones fortificadas, con un centro de investigaciones en Yaracuy, el SIEPE, un centro de excelencia nacional que tenemos adscrito al gobierno nacional, se están haciendo raciones fortificadas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí podemos ser independientes y no gastar un dólar para las raciones que nuestro... Y además, el concepto estratégico de defensa nacional, la nueva doctrina militar bolivariana, implica que nosotros tengamos la capacidad de liberar todo el territorio, mantener liberado el territorio con nuestra propia logística, sin depender de nadie. Bien lo saben ustedes, muchachos, oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que esto va en línea directa con las exigencias del concepto estratégico, del nuevo concepto estratégico de la defensa nacional. Y en línea directa con las nuevas doctrinas militar venezolanas. Nuestra, nuestra. Ya aquí en Venezuela, la doctrina militar no se escribe en inglés en Washington. Los manuales no se escriben en Washington. Se escriben aquí, con corazón y mente venezolana. Inspiradas en Bolívar, en Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, en Ezequiel Zamora. Inspiradas en Hugo Chávez. Esa es la verdad. Por eso es que en el Comando Sur, compilan contra Venezuela. Porque tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, verdaderamente nacionalista, venezolanista, bolivariana y chavista. Ahí estamos con el General Padrino. Bueno, vamos a darle la palabra al compañero. Capitán de Navío. Capitán de Navío. Bueno, adelante, Capitán de Navío, Ángel Colmenares. Muy buenas tardes, mi Comandante Presidente. Muronto, Centro de Innovación para el Desarrollo, fue fundado por el Vicealmirante Roberto Betancur. Se encuentra esperándolo en la sala de conferencia acá al lado. Me ordenó que le informe que la orden que usted le indicó de promover las actividades de investigación, desarrollo, innovación y producción para la independencia tecnológica. Y la defensa integral de la Nación la estamos cumpliendo. Acá tenemos cuatro proyectos que lo demuestran. Este, que es el de las raciones fortificadas, es en conjunto, como ya lo indicó el señor Ministro Manuel Fernández, con el SIEPE. Aquí tú tienes raciones de combate, de tropa. Normalmente las llamábamos raciones de combate. El nuevo nombre que le estamos dando son raciones fortificadas. Raciones fortificadas. No es nada más, no es nada más para la defensa. Correcto. Sino para proteger. Para todas las actividades. Para todas las actividades. Cuando los muchachos salen por ahí en entrenamiento. Ah, en marcha. Eso es correcto. ¿Por qué? Y nosotros también, por lo menos nosotros a esta hora no hemos almorzado todavía. Entonces pudiéramos agarrar algunas raciones. Aquí tenemos tres menús. Para la campaña electoral, por lo menos. Para poder comer algo. Fíjense ustedes aquí. Aquí tienen caramelos. Son tres menús. Este es el primer menú. Segundo y tercero. El primer menú trae, por ejemplo. Sardina ahumada. Sardina ahumada. Aquí está, miren. Sardina ahumada. Sí, señor. Sardinita ahumada. Y se la puede comer con bizcocho de yuca. Bizcocho de yuca, miren. Con puré de papa. Que es cazabito. Puré de papa, de papa nacional. De papa bien sabroso. Y después remata con un dulcito, sabrosito, bizcocho de maíz. Acá tiene las bebidas. Y por aquí va. Concentrado de durazno, leche, azúcar, café. Con un poquito de agua. Se hace sus jugos naturales. Y no tiene que estar tomando ningún tipo de bebidas de esas que envenenan la sangre, ¿verdad? No voy a nombrar ninguna. Pero ustedes saben cuál es. Igualmente tenemos la segunda ración fortificada. La segunda es con cachama. Cachama. Cachama al vapor. Cachama al vapor. ¿Ustedes han almorzado? No les da hambre esto. Estamos igualitos. Ningún almorzado, pues. ¿Ustedes tampoco, los muchachos? Ustedes se almorzaron en el comedor. Ah, la cachama. Y la tercera ración. Y el tercer menú tiene pasticho. Miren. Adiós dado. Pasticho bien sabroso, fortificado y conservado. Esto es un prototipo, mi comandante presidente. La intención, el tipo de empaque y la presentación, obviamente hay que irla mejorando. Perfeccionando. Sí, señor. Hay un proyecto, un punto de cuenta que ya el señor ministro está en cuenta y se firmó. ¿Cuándo me llega el punto de cuenta? Lo lo damos en general Padrillo y yo. Bueno, pero me lo tienen que llegar rápido. Las cosas tienen que ser ya para allá. Para que las cosas marchen. En una revolución no pueden caer como en el aire. Cuando uno descubre algo y necesita activar una decisión, bueno, ustedes militares lo estudian. Ustedes estudian la ciencia de la toma de decisiones. Y ustedes saben que en la toma de decisiones el tiempo es un elemento vital. Tomar las decisiones a tiempo. Yo quiero tener hoy mismo el punto de cuenta para firmarle los recursos a estos proyectos de estos muchachos jóvenes militares de Venezuela. ¿Y esto qué es? El siguiente proyecto que estamos promoviendo es de dos emprendedores venezolanos, una pareja, junto con Muronto. Ellos hicieron un... Dale, dale. Dale, Ángel. Ellos hicieron un... Este prototipo de aerodeslizador con sus propios recursos. Esto sí está interesante. Y lo hicieron completamente artesanal. ¿Verdad? ¿De dónde te salió a ti esto, José? José Vega. Cuéntame. Bueno, José Vega. Bueno, a raíz de la tragedia de Vargas vi que hubo la dificultad de hacer rescate a diferentes personas por la difícil situación y el terreno complicado. Porque a veces tenía agua, a veces tenía tierra. Y este es el único vehículo, sí, esa es una prueba que estamos realizando en Ciudad Bolívar, en el río Orinoco. Ya le hemos hecho muchísimas pruebas. Tenemos más de 10 años en el estudio y desarrolla esa tecnología completamente en Venezuela. Todas las partes son hechas aquí en Venezuela artesanalmente por un grupo de artesanos. ¿Tú tienes un taller? El garaje de mi casa. ¿El garaje de tu casa? Sí. Bueno, yo voy a encargar al ministro. Cuando uno descubre esta maravilla, tiene que inmediatamente entrarle, agarrarlo y darle todo el apoyo. Esto es una maravilla. Esto es lo que estamos buscando para Venezuela. Que ustedes mismos, con su conocimiento, su inventiva, sean los arquitectos de una Venezuela potencia. Cuenta con todo el apoyo. José Vega, usted se encarga, ministro, de que pasemos del taller del estacionamiento de su casa a un taller industrial con todo el apoyo financiero. Con todo el apoyo logística para llevar adelante este proyecto. Y me va informando un mes por mes de este proyecto. Así es que se desarrolla un país. Mi comandante, presidente. Uno de los beneficios de este vehículo, que está completamente realizado aquí, y puede desplazarse sobre cualquier tipo de superficie. Tiene aplicaciones civiles, militares, recreacionales, diferentes tipos y de bajo impacto ambiental. Una maravilla. Eso es lo importante. Te felicito. Muchísimas gracias. Te felicito. Me emociona mucho saber que hay gente como tú en Venezuela. Cuenta con todo el apoyo. Que no falle nada. Y vamos a pensar en grande. Y vamos a buscar alianzas. Y busquemos alianzas en el mundo para traer tecnología complementaria. Te felicito, José. Y a tu esposa. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Marieli. Te felicito. Sigan adelante con mucha fuerza. Vamos a ver. Yo quiero ir cuando ya esté instalado la escala superior del taller que él tiene. Y de ahí creciendo, creciendo, creciendo en alianzas. Gracias. Pues que Dios los bendiga. Muchachos. Mi comandante presidente. Sí. El vicealmirante Roberto Betancur. Betancur. Igual. Vamos a aprovechar. ¡Vamos a aprovechar! ¡Vamos a aprovechar! ¡Vamos a aprovechar! ¡Vamos a aprovechar para... Muchas gracias. Para entregarle el nombre del equipo de hombres y mujeres de la Fuerza Armada Soda Bolivariana que luchan para la independencia tecnológica de la Fuerza Armada Soda Bolivariana y que pudiera usted en algún momento lucir los colores de la Fuerza Armada Soda Bolivariana en este caso para la independencia tecnológica a través de Muronto Centro de Innovación para el Desarrollo. Bueno. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Un aplauso a la gente de Muronto Centro de Innovación para el Desarrollo. Bueno Silvia. Llévame este regalo. ¿No está? Me lo das en la casa. Ahí está. Son dos que están allí. Ya está. Muchísimas gracias a mi comandante por su apoyo. Gracias. Y por el ministro José Fernández. Un aplauso a toda esta juventud militar, a toda esta juventud inventiva, creadora. Gracias. Lo único lamento es lo rápido. Porque tenemos varias fases de esta programación. Son las 3 y 43 minutos de la tarde. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Clausurando el cuarto congreso de ciencia y tecnología con la consigna. innovar, aplicar y transformar. Vengan para acá para una foto pues. Vamos a tomarnos una foto. Manuel Fernández, toma la palabra. Presidente, sí. Ahorita vamos a pasar al aula, mientras usted se toma la foto, donde va a entregar la canaima a 4 millones, donde este liceo que está comenzando, todos los muchachos de primer a tercer año tendrán su canaima y los de cuarto año que inician tendrán su tableta. Así que están estrenando liceo por la gestión de la gobernadora y del diputado Diosdado Cabello. Y ahora además tendrán canaima desde su primer día de clase. No solo tendrán comedor, servicio médico, un liceo bien bonito y bien construido, sino que además tendrá la canaima y las tabletas. Vamos al aula presidente que está por aquí de la canaima número 4 millones. Bueno, ahora vamos al salón, al aula de clase, a entregar la canaima número 4 millones. Muchachas, la muchachada, maestras, estudiantes, muchachas, ¿cómo están ustedes? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos, a todos. Que viva la juventud liceísta, que viva en los liceos, que viva la OVE, que viva, que viva la juventud militar, que viva la juventud magisterial. Bueno, miren, me estaban esperando aquí. La emoción. Un abrazo. Un abrazo aquí. Que Dios los bendiga. Mire, qué alegría estar con ustedes aquí. Qué alegría estar con ustedes aquí. Ven acá y me das un abrazo, pues. Vente para acá. Un abrazo bien fuerte. Que Dios te bendiga, mujer. Muchachas, bellas. Bueno, me alegra mucho de verlos con la canaima. Aquí en este salón, de este liceo Pedro Camejo, que hoy vine a inaugurar oficialmente, aunque ya está funcionando. Aquí en este salón, no se les olvide, pasarán 5 años, 10 años, 15 años, y aquí voy a entregar, a nombre de la memoria de nuestro comandante Chávez, la canaima número 4 millones. Este es la canaima, 4 millones, que se está entregando hoy, 6 de noviembre. 6 de noviembre del año 2015. Gracias al espíritu del comandante Chávez. Mira, aquí viene Juana la avanzadora. Que Dios te bendiga, niña. Tú te llamas a Lercy. A Lercy. A Lercy. ¿Qué edad tienes tú en Lercy? 12 años. 12 años. Este salón es de segundo año. No. Séptimo año. Primer año. Primer año de bachillerato, ¿verdad? Bueno, a Lercy, Rodríguez, muchacha, aquí tienes, miren, esta es la canaima, 4 millones de todo el país. Y vamos rumbo al infinito. Que toda nuestra juventud, de los liceos, de las escuelas, tengan sus computadoras. Y lo tengan todo. Para educarse y ustedes ser la generación más grande que haya tenido nuestra patria. Toma, 4 millones a Lercy. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, un abrazo, un aplauso para ustedes, para la juventud. Tiene su cabellera frondosa, rosa, ¿vale? ¿Ah? La tableta, vale, se va. Y... Cuarto año. Voy a entregar también, en esta jornada, cuarto año, mira. ¿Cómo te llamas tú? Delany Benítez. Te entendí el apellido. De Yanni. Delany. Delany Benítez. ¿Verdad? Cuarto año. Y a Delany le voy a entregar su tableta. Es una tableta. Canaima. Cuando ustedes lleguen a cuarto año, tendrán su tableta. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Bueno, Delany, toma tu tableta. Y que sigamos entregando, estamos entregando un millón de tabletas ahora, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, para toda nuestra juventud. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! Presidente, este es el único país del mundo, el único, aunque otros países lo hagan, el único país del mundo, que le entrega a primaria, a secundaria, a universitario y a docente. De los 193 países que hay en la ONU, gratis, donada, llevamos 4 millones. Este año llegaremos a los 5 millones y llegaremos a los 7 millones. Y ese día, habremos cubierto toda la población de estudiantes y docentes en el sector público. Así es. Miren, muchachos. Quiero decirles algo. Primero, que estoy muy emocionado y alegre de estar con ustedes aquí, junto a mi compañero y hermano, Diosdado Cabello Rondón, junto a Silvia Flores, nuestra primera combatiente, junto a Yelitza, junto al Ministro de la Juventud, Pedro Infante, Manuel. Bueno, fíjense ustedes, tienen que cuidar mucho esa computadora. Porque somos el único país donde se le da la computadora totalmente gratis a estudiantes de escuelas y liceos. Estamos haciendo un gran esfuerzo educativo para la calidad educativa y para que ustedes tengan la tecnología de punta sin necesidad de depender de nadie. En el capitalismo, esa computadora se la estarían vendiendo a 20 mil bolívares en la calle, ¿verdad? Por lo menos 30 mil. Y que la compra quien pueda y quien no pueda no la compra. Se queda sin acceso a la computadora, a la tecnología. Por eso el comandante Chávez pensó.